Hola a todos, como podéis comprobar, hoy tengo el inmenso placer de entrevistar a Jesús Maestro. Y lo primero, evidentemente, Jesús, dame las gracias por acceder a esta entrevista. Gracias, no hay problema. Bueno, pues ya adelanto a nuestros oyentes que la entrevista se va a dividir en varios bloques temáticos. Voy a empezar formulándole a Jesús una serie de preguntas en torno a la literatura en general. Después abordaremos también algunas cuestiones en torno a la literatura española. Y en tercer lugar, utilizaremos como vehículo, para abordar determinados temas concretos, a Cervantes y a Dostoyevsky, porque yo creo que dan de sí para ello. Entonces, en relación con la literatura en general, la primera pregunta que le querría hacer es la siguiente. Lo habitual, por lo menos en mi campo, que es el derecho, en relación con la academia, es que lo que se suele llamar la doctrina, a los académicos, escriban artículos sueltos, en relación con material muy específicas, pero parece que ya nadie se atreve en la actualidad a hacer una obra magna, sistemática, donde se exponga de una forma general el pensamiento que un autor tiene en relación con una disciplina. Y esto sí que lo ha hecho usted, en su obra de la crítica de la razón literaria. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer, precisamente porque usted es un autor sistemático, es cuál es el hilo conductor en su pensamiento. Bueno, en primer lugar, gracias por la atención prestada y gracias por el interés en una entrevista, en una charla, en una conversación de esta naturaleza. La respuesta a una pregunta de este tipo es bastante simple. El hilo conductor de todo un sistema desde el cual se trata de explicar qué es la literatura, el hilo conductor lo da la propia literatura. Y se articula, este hilo conductor se articula en la realidad misma de la literatura. Claro, ¿cuál es esta realidad? Pues la que se condensa en la definición de literatura. Es decir, si a mí me preguntan qué es la literatura, yo tengo una respuesta clara a esa pregunta. Y no solo tengo una respuesta clara, sino que además, en esa respuesta, creo, creo que se puede dar una plantilla o una solución para explicar muchos de los problemas que constituyen la realidad. Es decir, que la explicación de qué es la literatura es también una explicación de qué es una parte esencial de la realidad. Y, claro, pues, diga usted la definición, ¿qué es la literatura? Bueno, la literatura es una construcción humana, eso ante todo. Por lo tanto, no es una construcción de una inteligencia artificial o de una inteligencia programada. O sea, ya estamos descartando eso, porque hasta ahora teníamos que decir que la literatura no era una construcción divina o no era una construcción animal. Ahora hay que decir que no es una construcción que pueda deberse a una programación artificial o a una inteligencia artificial. Solo la pueden hacer seres humanos. La literatura no sale de una máquina. Lo que sale de una máquina no es literatura, es un kitsch. O es algo que la gente puede creer que es literatura. Y aquí vamos ya a camino del autoengaño. Entonces, es una construcción humana que obedece a procesos racionales, totalmente racionales, que a veces se disfrazan de irracionalismo, como muchos de los contenidos de la vida. Entonces, claro, saber que nos enfrentamos a una construcción hecha por seres humanos, según criterios racionales, totalmente racionales, que a veces se disfrazan de lo contrario, del irracionalismo, que constituye siempre un desafío a las limitaciones de la libertad humana. Es decir, lo único que realmente desafía, más que por encima de cualquier otra cosa, los límites que se imponen a la libertad humana es la literatura. Es la literatura y la delincuencia. O sea, el que verdaderamente cree en la libertad humana es aquel que delinque, porque delinque contra las normas que tratan de organizar la libertad humana de forma contraria como el delincuente considera que deben organizarse tales normas y tales formas de vida. Otra cosa es que uno esté de acuerdo o no con la delincuencia o con la ley. Eso es otra cuestión aparte. Pero la literatura siempre desafía las normas vigentes, porque si no las desafiara sería un kitsch. Si no las desafiara no sería literatura, sería obediencia. Cumplir con la ley no es ser justo, es ser obediente. Son cosas completamente diferentes. A veces los delincuentes son los que cuestionan la legitimidad de las leyes, precisamente quebrantándolas. Es decir, por sus obras los conoceréis, por sus delitos los conoceréis, dirá el juez. O por sus obras los conoceréis, dirá el abogado o lo que sea. Pero, indudablemente, la literatura es una construcción humana, racional, que desafía siempre los límites de la libertad, porque lucha por ampliar las posibilidades de la libertad humana en todos los contextos y en todas las situaciones. Naturalmente, la literatura sirve de las palabras a las que infunde un valor poético, que los alemanes llamaron estético, reduciendo la poética a una aisdesis, a una estética, a una sensación. Pero esta reducción a la sensación, al sensacionalismo, tiene que ver con la Alemania de finales del siglo XVIII, pero no con la tradición hispano-grecolatina, que pulsaba la tecla del pollein, de la construcción, no tanto de la recepción estética. Y claro, este valor poético es un valor seductor. La literatura atrae, la literatura seduce. Seduce más de lo que puede seducir otra forma de discurso. Ahora bien, esta palabra seductora, es decir, este uso lingüístico que tiene un valor poético, utiliza un instrumento, un instrumento que ha estado siempre de moda, que ha estado siempre presente, que es la ficción. Pero la ficción no todo el mundo la entiende, porque hay gente que se toma la ficción en serio, del mismo modo que el tramposo se toma el juego en serio, y hace trampas para ganar un juego, cuando en realidad el juego consiste simplemente en una rivalidad lúdica. Pero cuando el tramposo se toma el juego en serio es porque quiere ganar algo más que el juego, quiere ganar el ingenio del otro. La literatura se sirve de la ficción precisamente para tomarse unas libertades que la realidad no permite, aunque la realidad siempre supera la ficción, porque la ficción no puede sobresalir, más allá de la realidad. Es decir, cuando leemos una obra literaria o vemos una película cinematográficamente, no salimos de la realidad. Es decir, la ficción siempre está dentro de la realidad. Siempre está dentro de la realidad. Otra cuestión es que pisemos los umbrales de la locura, y ya dejemos de percibir la realidad tal como es. Pero la literatura juega con la tecla de la ficción de manera exclusiva. Es decir, ninguna ciencia puede permitirse las ficciones que se permite la literatura. La medicina no puede jugar con las ficciones. Es decir, el derecho no puede jugar con las ficciones. Tiene que juzgar la realidad, no hipotetizar sobre ella. Pero la literatura sí. Y por otro lado, además de todo esto, pues claro, la literatura se sitúa en un proceso de comunicación pragmático que tiene implicaciones geográficas, históricas y políticas en torno a cuatro elementos, que son el autor de la obra literaria, la obra literaria, el lector que lee para sí, y el intérprete o transductor que hace de la interpretación de la literatura un sistema de normas. Estos son los cuatro elementos. Este es el concepto de literatura. Ahora, a partir de aquí, a partir de este concepto de literatura, cualquier persona puede interpretar la realidad en la que vive. Porque la realidad está llena de ficciones, está llena de seducciones, está llena de construcciones humanas, está programada para construir kitsch, es decir, modelos de arte repetitivos, iterativos, pero también para superarlos. Y, por supuesto, es algo que se desarrolla históricamente, geográficamente, políticamente, en terrenos de juego muy amplios. De tal manera que saber qué es la literatura capacita al ser humano para saber mucho acerca de sí mismo y de la realidad en la que vive. Ese es el hilo conductor de mi sistema de pensamiento, el que se objetiva en la crítica de la razón literaria. Ahora bien, esta obra responde a una necesidad también práctica inmediata. Es decir, cuando yo saqué la plaza de profesor en la Universidad de Vigo en el año 94, en 1994, después de haberme doctorado un año antes, pues, claro, yo me di cuenta, al hacer la memoria de oposición que teníamos que hacer, que lo que estaba recopilando en esa memoria, que lo que recopilaba en esa memoria, era una teoría de la literatura, de la que había que dar cuenta en los programas de oposición, con una serie de temas. Pero esos temas estaban, de alguna manera, nutridos o construidos por la teoría literaria que me habían enseñado, y que nos enseñaban entonces a todos. y era una teoría de la literatura, como he dicho ya muchas veces, escrita, pues, por escrita compuesta, ideada, pues, por franceses, por rusos, por ingleses, también por griegos, o por esquimales o por marcianos. Vale. Pero era una exposición acrítica de teorías literarias, de tal manera que uno contaba más que una teoría de la literatura una historia de las teorías literarias. Pero esa historia de las teorías literarias o esas mismas teorías literarias no respondían a algunas preguntas que yo durante mi carrera me había hecho. Es decir, ¿qué es la literatura? Uno leía a los autores ingleses y decían que la literatura no se podía definir. Eso es una tomadura de pelo. O otros reducían la literatura pues a una descripción de sus formas o de sus contenidos o de la vida del autor. Y yo lo que me planteé fue responder claramente a qué es la literatura, cuál es el origen de la literatura, en qué consiste la ficción, cómo funciona la literatura comparada, cuál es una teoría de los géneros literarios, cómo se puede fundamentar científicamente el estudio de los materiales literarios, etc. Y eso fue lo que se expuso en la crítica de la razón literaria. La crítica de la razón literaria no fue una obra que se escribiera para sacar una oposición, puesto que yo saqué mi oposición mucho antes de escribir la crítica de la razón literaria y cuando saqué la oposición a Cátedra también estaba escrita ya la crítica de la razón literaria mucho antes. Quiero decir que una cosa es la trayectoria curricular que alguien haga para sacar una plaza, una oposición, y yo hice la que las leyes me obligaron a hacer, y otra cosa es la investigación académica que uno haga para explicar lo que es la literatura, que fue la crítica de la razón literaria. Es decir, la crítica de la razón literaria a mí no me ha servido absolutamente para nada desde el punto de vista ni de sexenios de investigación, ni de promoción académica, ni de nada de nada. Eso es una cosa que yo hice para interpretar la literatura, no para promocionarme académicamente. Para promocionarme académicamente hice lo que la ley manda, ni más ni menos. Entonces, el resultado ha sido una obra que llevó unos 20 años, que tuvo 10 ediciones impresas ya agotadas y que ahora se ha publicado en una versión digital que amplía la versión impresa original y que está disponible de forma abierta y libre para el que la quiera leer o consultar o mirar. Ese es el hilo del pensamiento. Es decir, un concepto de literatura que permite una interpretación de la realidad. ¿Y por qué escoge la literatura para vehicular su pensamiento y no la filosofía o la psicología o cualquier otra disciplina? ¿A qué le proporciona la literatura que no encuentra en otras partes? Bueno, a mí la literatura me ha proporcionado muchas cosas. En primer lugar, la literatura me ha proporcionado una libertad que otras orientaciones no me proporcionan. Es decir, la literatura es un territorio mucho más libre que la religión. La religión siempre está sometida a normas. La literatura es un terreno mucho más libre que la filosofía. La filosofía está siempre sometida a normas. De hecho, la filosofía y la religión son las dos caras de la misma moneda. Es decir, filosofía y religión siempre están buscando un gran hermano. Siempre están buscando un padre o una autoridad protectora. Un dios. De hecho, la teología no es más que filosofía confesional. Es decir, el gran hermano orwelliano está ya presente en el nus de los presocráticos, en el Apeiron, de Anaxágoras, de Anasimandro. Es decir, el demiurgo platónico, la causa primera, el motor primero de Aristóteles, la sustancia pura de Spinoza, el dios de Tomás de Aquino, el inconsciente de Freud, el superhombre de Nietzsche, el Dasein de Heidegger. Es decir, todos los filósofos han creado un dios en el que han creído, además, no como si fuera una ficción, sino como si fuera una explicación, y en realidad, todo lo que en esa filosofía no se adapte a la confirmación de esa divinidad queda como descartado o devaluado. Es decir, la literatura es el cementerio de todos los dioses, porque la literatura considera que todos sus referentes son ficciones. Ninguna filosofía va a considerar que sus referentes son ficticios, como ninguna religión va a considerar que sus dioses son ficticios. Entonces, desde este punto de vista, pues claro, la literatura, si algo nos ha enseñado Borges es esto, que la literatura es el terreno de juego de la filosofía. De tal manera que, claro, ¿dónde hay más libertad? Pues naturalmente lo hay en la literatura. No porque la literatura no haya impuesto históricamente sus normas. La literatura no impone las normas. Quienes imponen las normas son los teóricos de la literatura. Es decir, los que, como yo, trabajan aprendiendo a ser brujos, en todo caso. Es decir, más aristotélicos que Aristóteles fueron los aristotelistas del Renacimiento, que convirtieron a Aristóteles en un papa. que Aristóteles nunca fue. Es decir, el problema de la literatura son los teóricos de la literatura. Son los que imponen unas normas en las que nadie cree. O sea, Cervantes no fue a la universidad y escribió El Quijote. Cervantes no siguió ninguna norma y escribió la novela que tiene el genoma de la literatura. Y lo mismo ha ocurrido con otros autores. Shakespeare no cumple con las normas del teatro que se imponen en su tiempo. Es decir, López de Vega no cumplió tampoco con ninguna norma. Es decir, la originalidad no puede cumplir con ninguna norma. Cuando alguien a veces escribe poemas y me manda poemas y me dice ¿son buenos o malos? Pues no lo sé. No lo sé porque no sé qué es lo que está bien o lo que está mal en literatura. Porque la literatura que responde a unas normas es que no es literatura, es un kitsch en definitiva. Es decir, por esa razón la literatura no cabe en una programación artificial o en una inteligencia artificial. Nadie puede enseñar a otra persona a componer la Quinta Sinfonía de Beethoven porque si sabes componer una pieza así no la enseñas, la compones. Y claro, es que se puede enseñar a escribir bien pero no se puede enseñar a escribir una buena obra literaria. Eso es otra cosa. En relación con lo que decía de Cervantes que no fue a la universidad y escribió el Quijote me surge una pregunta trayendo a población de hecho el mismo Quijote creo que cuando van a ver pues la biblioteca que tiene Alfonso Quijano pues cuántos libros hay 100, 200, no hay muchos más. Y sin embargo hoy en día las personas que leen evidentemente pues yo creo que han leído bastante más de lo que pudo leer Cervantes en su día y sin embargo vamos, no son ni mucho menos capaces de hacer algo remotamente parecido a lo que él consiguió. Entonces la pregunta es si hoy en día se lee mucho por quienes leen y se piensa poco o si leer está sobrevalorado como queramos decirlo. Bueno, yo realmente creo que hoy como ayer, como en cualquier época no se lee ni más ni menos. Simplemente tal vez en nuestro tiempo se hable mucho más en público de lo que indudablemente se hablaba en la Edad Media, en el Paleolítico Inferior o en cualquier otra época porque hay más medios para hablar en público y la gente los utiliza. Pero yo no creo que hoy la gente sea ni más inteligente ni más imbécil de lo que ha sido nunca ni que se lea más ni que se lea menos. Yo creo que simplemente la gente es más habladora en público. nada más nada más que esto. Realmente. Yo no creo que el ser humano haya cambiado mucho desde que es ser humano. Realmente no lo creo. No lo creo para nada. Sí es cierto que hoy día pues hay muchos medios para convertir el libro en un fetiche en un producto mercantil para hablar del día del día del libro como si leer no se hiciera mejores y como si la gente que no supiera leer y escribir valiera menos que la que sabe leer y escribir. Es una cosa completamente ridícula y engreída. Es decir, yo conozco muchas personas que leen y escriben muy mal y son mejores personas que las que tienen cátedras en cualquier programa o especialidad. No me creo que las humanidades humanicen. Es una tontería como otra cualquiera. Como tampoco creo que una persona sea más dulce por ingerir azúcar o glucosa ni más salada por echar sal a las comidas. Es una cosa completamente ridícula. Es un juego de palabras. En realidad es cierto que las bibliotecas personales en el siglo XVI o XVII pues como diría Quevedo con pocos pero doctos libros juntos vivo en conversación con los difuntos etc. hoy día se tiene acceso a muchísimas cosas a muchísimos materiales a muchísimos libros imposibles de leer casi todos ellos en algunos casos inútiles de leer completamente porque leerlos no serviría absolutamente para nada en definitiva todo es una cuestión de economía de recursos es decir que es lo que usted quiere hacer con la literatura quiere entretenerse con la literatura entretengase quiere ser más inteligente con la literatura inténtelo quiere hacer creer a los demás que leyendo literatura es mejor persona que los demás bueno de ilusiones se vive siempre ¿no? ¿y a qué se debe esta superioridad de las letras o desde la cual las letras miran a las demás disciplinas? a una ignorancia completa y a una falta de autoestima absoluta y a un narcisismo de manual completamente es decir suponer que uno va a ser más listo porque sabe recitar poemas de memoria o que vale más que otro porque sabe sentir la poesía bueno pues nos da enhorabuena quiero decir que pues no lo sé los niños se sienten muy felices pues jugando al balón o quiero decir que el sentimiento que cada persona tenga respecto a lo que hace me parece muy bien ahora claro cuando algún sabio sabios muy respetables dicen es que las humanidades nos humanizan sin las humanidades estamos perdidos y con ellas estamos ganados ¿para qué? es que depende de lo que hagamos o sea las humanidades o el conocimiento son un salvoconducto que lo justifica todo el leer un libro el visitar un museo nos hace más valiosos o más inteligentes bueno no lo sé ¿qué pasa? que los que no sabemos tocar bien el piano somos más tontos que los que lo saben hacer bien son actividades humanas cada uno hace las que puede pero sobrevalorar eso me parece no sé los psicólogos o los psiquiatras sabrán pero me parece una carencia de autoestima que necesita compensarse con un exhibicionismo de un tipo u otro pero bueno es una ocurrencia mía puedo estar equivocado o no pero me da absolutamente igual y hablaba también antes de la libertad que proporciona la literatura tengo la impresión de que muchos de los avalides de la democracia hoy en día defienden esta forma de gobierno porque pues supuestamente proporcionaría más libertad que otras formas de gobierno y sin embargo yo creo que la libertad en el campo de la literatura pues va cuesta abajo y sin frenos por así decirlo sobre todo pues estamos viendo con la reescritura que se pretende de muchos clásicos para adaptarlos a los cánones de hoy en día entonces ¿es esto cierto? ¿hoy en día se tiene esa libertad en el campo de la literatura o estamos también constreñidos de algún modo? A mi juicio a mi juicio hoy no hay más libertad de la que había en cualquier otra época del pasado porque a menos de que hablemos del para qué hay libertad no sabemos de qué estamos hablando es decir la libertad es lo que los demás nos dejan hacer y lo que nosotros dejamos hacer a los demás pero esto no es decir nada esto es simplemente decir que la libertad es una lucha por controlar al prójimo porque claro si la libertad es lo que el vecino me deja hacer a mí y lo que yo le dejo hacer al vecino habrá que determinar dónde está la frontera de las posibilidades del vecino y dónde están mis fronteras naturalmente la libertad no es algo que crezca con el paso de la historia sino que es algo que se transforma con el paso de la historia hoy tenemos libertad para hacer cosas que hace 100 años o a veces incluso 50 años eran inimaginables y hoy no tenemos libertad para hacer cosas que hace 50 años o 100 años se podían hacer por lo tanto la libertad es algo que va cambiando históricamente va cambiando históricamente esta tendencia actual de corregir la literatura del pasado para adaptarla al presente ha existido siempre o acaso a la edad media el cristianismo no cambió muchos de los escritos del mundo antiguo y grecolatino para adaptarlos al presente medieval de entonces incluso a algunos los adaptó tanto que los disolvió ¿dónde está la obra de Hipatia de Alejandría? ¿por qué de Platón se ha conservado casi la totalidad de su obra y de Epicuro no se ha conservado apenas nada? el cristianismo medieval sabrá dónde está todo eso ¿por qué tenemos la poética de Aristóteles dedicada a la tragedia y no tenemos la parte de la poética de Aristóteles dedicada a la comedia? Humberto Eco dio su explicación en el nombre de la rosa claro es decir que esta tendencia actual de reescribir lo anterior a nosotros para adaptarlo a nosotros es una tendencia absolutamente recurrente en la historia quiero decir que esto puede sorprender al que no conozca la historia pero no puede sorprender a quien conozca la historia Orwell en su novela 1984 lo aplica de manera sistemática entonces dice que se reimprimen de nuevo los textos se reimprimen en los periódicos pero esto hoy día se hace en la prensa digital constantemente quiero decir que a Orwell no necesitamos leerlo en 1984 basta encender el ordenador por lo tanto sorprenderse de lo que ocurre diariamente es algo ya por sí mismo sorprendente es decir pero usted de qué guindo ha caído con lo cual no es cierto que la democracia proporcione intrínsecamente más libertad bueno la democracia es un régimen de gobierno más en la historia es un régimen de gobierno más en la historia y aparte claro cuando hablamos de democracia ¿de qué democracia hablamos? de la democracia griega de la democracia de los Estados Unidos de la democracia anglosajona de la democracia postmoderna la democracia es una fórmula que hay que explicar una última pregunta en relación con este campo de la literatura en general ha dicho usted muchas veces que la literatura es una trampa para las personas que no saben razonar ¿qué consejos le daría a usted a un lector medio para afrontar la lectura de una obra literaria de una forma racional de una forma crítica dándose cuenta de aquellas cosas en las que uno tiene que reparar ¿en qué tiene uno que centrar su atención para comprender bien una ola literaria? vamos a ver yo ante todo consejos no doy a nadie ninguno ya para empezar es decir yo no aconsejo nada yo no soy consejero ni lo voy a ser nunca ni nada es que me da igual lo que la gente haga con la literatura con su oreja con su nariz o con otras cosas que no digo es su problema su problema yo no explico literatura sinceramente yo no explico literatura para que la gente haga con la literatura lo que yo digo no eso es completamente indiferente o sea yo explico literatura para exponer lo que yo pienso sobre la literatura ahí termina todo o sea yo no tengo ninguna pretensión como decía un amuno de que cuando me lean libres o lector todo entero cuando me lees no eso es indiferente o sea el aconsejar yo no aconsejo nada a nadie yo vivo mi vida y cada uno que viva la suya eso me da igual ahora bien yo lo que explico es como se puede razonar ante la literatura y como yo he construido un sistema racionalista para interpretar la literatura es decir una crítica racional de la literatura una crítica del racionalismo literario una crítica de la razón literaria cuando me dicen es que usted tiene un título muy kantiano sí y tengo dos piernas también como tenía Kant y dos orejas como tenía Kant y es probable que coincidamos en más cosas Kant y yo pero eso no me hace kantiano también duermo horizontalmente en una cama como dormían los nazis pero eso no me convierte en un nazi etcétera o sea claro si buscamos analogías de esa manera es que usted ha visto la luna una vez desde la ventana de su casa sí bueno y Heidegger también la vio pero yo no soy heideggeriano por esto entonces claro hay un criterio para interpretar racionalmente la literatura o hay varios criterios yo he expuesto uno si considero que la literatura es una trampa para el que no sabe razonar pero es que eso puede decirse de casi todas las cosas porque la ley es una trampa no solo para el que la hace sino también para el que no sabe razonar es decir la medicina es una trampa para el que no sabe razonar claro es que todo todo es una trampa para el que no sabe razonar ahora bien ¿qué ocurre al decir esto de la literatura? ocurre que esta expresión tiene digamos un dedo en una llaga ¿por qué razón? porque siempre se ha considerado que la literatura es el terreno donde es legítimo no razonar y la culpa de esto la ha tenido Platón la ha tenido Platón porque Platón se empeñó en decir que la literatura era el terreno del irracionalismo y la filosofía era el terreno del racionalismo cuando la filosofía ha construido irracionalismos Platón sin ir más lejos Platón sin ir más lejos sin salir de su república de su república ideal Platón expulsa la literatura obviamente porque la literatura no cabe en una utopía la literatura es la negación de la utopía básicamente la literatura es la negación del idealismo porque es sobre todo la formación del ser humano en el desengaño entonces claro la república de Platón es el mayor autoengaño colectivo en el que pueden creer sus lectores inaplicable por los tiempos de los tiempos por fortuna por fortuna porque vamos a ver ya sí pero es que se ha leído como si fuera posible y no deja de ser curioso para mí por lo menos que considerándosele pues si no el fundador de la filosofía prácticamente los cimientos sean no para mí el fundador de la filosofía no puede ser Platón porque Platón en todo caso es el fundador de la filosofía idealista Platón es un terrible es un terrible subrayamos lo de terrible idealista y además es un hombre que frente a la medicina hipocrática la medicina hipocrática fundamentaba las causas de la llamada entonces locura en razones materiales y fisiológicas y naturalistas y Platón retrotrae eso a razones completamente metafísicas espiritualistas y divinas y considera que el poeta es un loco es un fanático porque queda enajenado queda desposeído de razón y desposeído de razón compone la literatura como si la literatura no fuera razonable o no fuera racional acaso es irracional la obra homérica y es más racional la república de Platón acaso es más racional suponer que un demiurgo ha construido todo esto pero vamos a ver acaso la filosofía no tiene un montón de ficciones que a diferencia de la literatura no se cree en ellas como si fueran verdades pero vamos a ver ¿quién puede vivir hoy día como Tomás de Aquino como Nietzsche o como Espinosa? una vida de gente bueno en un convento en un prostíbulo y en un destierro no no funciona la realidad así en este punto la filosofía es una forma de autoengaño es en realidad una forma de autoengaño cuando la literatura es una forma de desengaño ¿ha ido degenerando la filosofía a lo largo del tiempo? vamos a ver a mi juicio y esto ya lo he repetido en muchas ocasiones la filosofía tiene dos contenidos que son la religión y la política fuera de esos contenidos la filosofía es parasitaria siempre es decir la filosofía lo es de algo una filosofía de la literatura una filosofía de la medicina una filosofía de la música una filosofía de la religión una filosofía del hombre una filosofía de algo ¿por qué? porque la filosofía propiamente no tiene un contenido propio y tiene un contenido que históricamente le ha sido expropiado cada vez con más intensidad y recurrencia por otras actividades humanas sobre todo la ciencia el gran competidor de la filosofía no es la literatura la literatura le da igual absolutamente todo la literatura sigue su curso y sigue su cauce el gran competidor de la filosofía como el de la religión ha sido la ciencia la ciencia le ha comido a la filosofía muchísimo terreno y a mi juicio naturalmente puedo estar equivocado pero es mi juicio la filosofía llega hasta Newton Newton es una persona que se hace preguntas filosóficas a las que da definitivamente una respuesta científica a partir de ahí a mi juicio la filosofía ya no tiene ningún sentido a partir de Newton la filosofía solo puede ser una actividad dedicada a recrearse en la religión es decir en la invención de un dios y en la política es decir en la invención de un líder y de hecho la filosofía tuvo su máxima expresión cuando trata de explicar a Dios y sigue teniendo su máximo rendimiento cuando trata de explicar el funcionamiento de la vida política de hecho hoy muchos filósofos derivan políticos derivan a la política como antaño muchos filósofos derivaban a la religión es una forma de estar es una forma de estar en el mundo pero en este punto la literatura me parece mucho más atractiva es decir yo no tengo preocupaciones en torno a un dios y no tengo preocupaciones en torno a un político y me dirán bueno tiene usted mucha suerte sí la tengo en este punto la tengo prefiero dedicarme a pues no sé a explicar a Don Quijote a Ana Ozores o simplemente a Rascónico una última pregunta en relación con este primer bloque ¿hay interpretaciones correctas de una obra literaria o una obra literaria puede dar pie a multitud de interpretaciones sin que sea posible escoger una como la como la acertada si hubiera interpretaciones correctas no habría libertad pero si no existiera la corrección no podría haber nada racional entonces la corrección es un idealismo evidentemente hay algo correcto cuando se dispone obviamente esto es una obviedad hay algo correcto cuando se dispone un sistema de normas en virtud de las cuales lo que no se adapta a ese sistema es incorrecto es decir es correcto circular conforme al código de circulación y es incorrecto circular cuando no se cumple con el código de circulación ahora esto en literatura no se puede hacer tan fácilmente y no se puede hacer tan fácilmente por una razón y es que no hay una literatura correcta la literatura correcta es el kitsch es lo que se adapta correctamente a una forma y a un contenido preexistentes definidos y conocidos es decir hay una novela de caballerías correcta en tanto que reproduce el kitsch el formato de Amadís de Gaula pero el Quijote sería una novela de caballerías mal escrita ¿por qué razón? pues porque el Quijote no cumple con los requisitos y las exigencias de una novela de caballerías y no cumple ¿por qué? pues porque rebasa completamente el modelo correcto el modelo de normas objetivado en la caballería y lo rebasa porque convierte el héroe en antihéroe porque convierte la razón en un pseudo-racionalismo y porque se toma unas libertades que la novela de caballerías proscribe completamente claro entonces por esas vías se abre el camino hacia la novela moderna cosa que Shakespeare no consigue nunca en su teatro todo el teatro de Shakespeare nos remite es un frontón el teatro de Shakespeare es un frontón que siempre remite la pelota al régimen anterior al mundo antiguo es decir no hay ningún solo personaje de Shakespeare que pase el umbral de la modernidad y lo más irónico del tema es que viene un Harold Bloom hablando de Shakespeare como el inventor de lo humano vamos que eso es como en fin un desacierto vamos a decirlo sinceramente pero las lecturas correctas existen en tanto que hay un sistema de normas que obliga a la gente a cumplir con él pero es que la literatura es insumisa por su propia naturaleza la literatura es siempre el triunfo de una ilegalidad histórica histórica además es decir no hay una literatura valiosa ni original si no es una obra literaria que se enfrente a un sistema de normas previamente dado porque si no lo que se construye es un kitsch que es lo que se construye básicamente en la literatura actual y en la literatura anglosajona que construye kitsch porque si no construyera kitsch la gente no lo entendería no la compraría pasando ahora ya a la literatura española en concreto ha dicho usted en muchas ocasiones que la literatura española es simplificando quizás un poco la mejor es decir que es superior a las literaturas que han provenido sí, sí, sin duda sin duda ninguna ¿por qué? ¿por qué considera que la literatura española es superior? porque razona mejor que ninguna porque razona mejor que ninguna otra vamos a ver es que la literatura española es que es que la literatura española es casi redundante hablar esto porque si básicamente algo aporta España es una literatura básicamente es una literatura aportará muchas más cosas pero básicamente es una literatura una literatura que viene de la tradición grecolatina hispano-grecolatina viene de ahí entonces claro el pensamiento español básicamente es un pensamiento racionalizado literariamente es una razón literaria es una razón literaria desde la que se desde la que se explican muchas cosas no en vano el Quijote se construye en España el Quijote se escribe en la España de Cervantes en la España del siglo de oro y no se escribe en Inglaterra Shakespeare tuvo mucha suerte de que Cervantes no naciera en Inglaterra pero es que en Inglaterra no se podía escribir el Quijote porque no hay una experiencia literaria anterior para escribir el Quijote es decir el punto máximo de la literatura inglesa lo alcanza en Goffrey Chaucer en los cuentos de Canterbury después la literatura inglesa va decreciendo completamente cuando la cultura hispano-grecolatina pierde la hegemonía a finales del siglo XVIII y esa hegemonía la toma la anglosfera la anglosfera tiene un concepto de literatura muy diferente a la literatura hispano-grecolatina la anglosfera tiene un concepto de literatura como un entretenimiento básicamente como una sensación de vivir yo todavía imparto una materia en la universidad que se llama pensar la literatura esa materia en el futuro acabará llamándose sentir la literatura que es básicamente lo que se puede explicar en el ámbito anglosajón de la literatura es decir ¿qué sientes cuando lees un poema? es relevante lo que sientes cuando lees un poema ¿qué siente usted cuando oye sonar el si bemol? o el tono de fa sostenido vamos cada uno sentirá lo que quiera ¿qué siente usted cuando oye llover? ¿no? bien eso es una cuestión que puede ser tan respetable como otra cualquiera pero que no entra dentro de los objetivos de las exigencias del racionalismo literario entonces ¿qué ocurre con la literatura española? pues la literatura española ha razonado sobre las complejidades de la vida humana en unos términos muy superiores a los que han hecho otras literaturas es decir Sor Juana Enés de la Cruz razona sobre las inquietudes humanas y sobre la complejidad de la vida humana en términos muy superiores a cualesquiera otros contemporáneos suyos y lo mismo hace Quevedo lo mismo hace Góngora lo mismo hace Lope lo mismo hace Cervantes lo mismo hace Tirso lo mismo hace Fernando de Rojas lo mismo hace el arcipreste de Ita etcétera etcétera es decir que hay y lo mismo hace Leopoldo Alas o sea Leopoldo Alas él solo escribe una novela como La Regenta que se come a todas las novelas de Galdós y que se come a todas las novelas de Dickens y solamente tal vez un hermano Oscar Amazó puede mirar a la cara a la regenta de Leopoldo Alas jurista por cierto además profesor de filosofía natural entonces claro hoy día la literatura española pues es lo que la gente llama literatura española vamos vamos a dejarlo ahí y esto conecta con otra pregunta al hilo de lo que usted dice en la literatura española no han proliferado las distopías cuando uno se pone a ver 1984 Fahrenheit 451 un mundo feliz todos provienen de la anglosfera y tampoco han proliferado la literatura española las utopías es decir ni nos imaginamos mundos peores ni mundos mejores sino que parece que somos más realistas sí a mi juicio a mi juicio en la literatura española el idealismo es un juego y es un juego peligroso es decir lo he dicho muchas veces si algo enseña el Quijote es que los idealistas son un problema porque son un peligro es decir el idealismo lleva a las sociedades humanas al fracaso esto lo he dicho muchas veces he dicho muchas veces que si Alemania hubiera comprendido el Quijote en lugar de haberlo admirado si lo hubiera pensado en lugar de haberlo sentido se habría evitado dos guerras mundiales es decir si algo nos enseña el Quijote precisamente es a evitar soluciones idealistas a problemas reales porque el problema de los falsos problemas es que exigen soluciones también falsas esto lo sabemos desde Borges y desde mucho antes que Borges pero escrito está no diré en mi alma vuestro gesto pero vamos escrito está que el idealismo conduce al fracaso y de hecho el Quijote de Cervantes es una obra que condena la acción de los idealistas salvo que sean interpretadas estas acciones como un juego que es lo que hace en definitiva Don Quijote al diseñar una locura emanada de Alonso Quijano Alonso Quijano se le ocurre un día yo voy a ser esto yo voy a ser un caballero andante y voy a hacer lo que de otra manera no podría hacer porque la locura da muchas libertades para el que se las sepa gestionar y de hecho se las gestiona pero el resultado es de un fracaso completo sin embargo el romanticismo alemán hace una lectura del Quijote completamente idealista para defender el idealismo cuando en realidad el Quijote es una novela que convierte al idealismo al idealista en un rayo de muerte lo convierte lo lleva al patíbulo en definitiva antes de que el idealista lleve a la sociedad al patíbulo es decir que Platón desde el punto de vista del Quijote es un idealista completo pero es que Kant ya es el barrabás del idealismo o sea podemos decir esto Kant es el barrabás del idealismo porque Kant es un individuo que escribió toda su filosofía para salvar de la hoguera de Newton todo el mundo de la filosofía antigua es decir la filosofía kantiana es el arca de Noé que tiene como finalidad preservar el mundo antiguo del diluvio newtoniano y funcionó funcionó porque hay gente que aunque le pongan delante la realidad la va a negar hay gente que va a querer el espejismo antes que lo haces es decir hay gente que va a querer siempre la copia al original constantemente porque se siente más segura con la copia que con el original porque el original lo resiste poca gente y entonces de hecho la filosofía kantiana es una filosofía idealista incompatible con la realidad que encaja muy bien con el pensamiento luterano no en vano Kant es un pietista absoluto de Kant viene Fichte viene Hegel Hegel que es poesía poesía mal escrita en realidad la poesía bien escrita es la de Nietzsche y luego llega Freud que es la paráfrasis de Nietzsche y luego llega Heidegger que como han dicho algún autor ha dicho esto no es expresión mía es el dios del holocausto etcétera etcétera no es frase mía esta es frase de otro autor y en fin llegamos a la construcción de una filosofía incompatible con la realidad que es el idealismo pero es que la literatura española pone el dedo en la llaga de la realidad la literatura española no pierde el tiempo con idealismos lo cual no quiere decir que no incorpore a sus propios materiales elementos fantásticos para discutirlos elementos propios del llamado realismo mágico para poner de manifiesto el antieroísmo de lo extraordinario de hecho el realismo mágico no es más que literatura fantástica inofensiva literatura fantástica cotidiana en definitiva es decir que para el mundo hispánico lo que a los idealistas alemanes les daba miedo lo que para Edgar Allan Poe era una historia de terror para los aurelianos y Buendías es una cosa entre colegas es decir los Buendecillos somos nosotros es decir Edgar Allan Poe convierte lo misterioso en algo ajeno en algo extraño en algo indómito es decir el realismo mágico se familiariza con todo ese tipo de cosas quiero decir que para para el pensamiento hispánico no hay misterios y no solamente pone en un escalón superior a la literatura hispánica sino también a la latina a la griega podríamos decir que la tradición católica en contraposición con la literatura proveniente de países protestantes bueno la religión vino después la religión vino mucho después ahí en realidad lo que lo que es genuino lo que es genuino es la literatura es decir la literatura griega y la literatura latina nace genealógicamente nace además en un territorio no intervenido por dioses sino por ficciones otra cuestión es que algunos griegos se tomaran esas ficciones en serio y le dieran a Sócrates a beber la cicuta que estoy seguro que estaba encantado de encicutarse un gualtrapero como él necesitaba una muerte de ese tipo no podía morir como una persona común y corriente como si él hubiera sido el único que tomara la cicuta parece que era una cosa espectacular y grandiosa diciendo devuélvele los gallos a fulanito ¿cómo se llamaba? yo tampoco pero bueno da igual quiero decir podía tener nombre de analgésico en fin ese tipo de cosas es un narcisismo de manual o sea primero de psicología esto en realidad entonces claro primero está la literatura y la religión que como la filosofía trata de parasitarse de todo entonces la literatura y la religión y la filosofía todos nacen del mismo magma pero luego se van divorciando ¿por qué? pues porque la literatura renuncia a la legitimidad de los dioses y los convierte en ficciones y la religión no la religión los sigue adorando en serio y claro la literatura codifica codifica muchas cosas en el mundo griego y latino se codifica la esencia pero como hoy día los estudios literarios se han suplantado por los estudios culturales porque la cultura es la invención de los pueblos que no tienen literatura pues claro que ofrece la anglosfera si carece de la literatura hispano-greco-latina tiene que inventarse una cultura y es la forma de disolver esto lo que sorprende es que muchos de mis colegas hayan dejado seducir por la cultura y hayan disuelto la literatura en cultura cuando la literatura es insoluble en cultura es que el Quijote no es cultura el Quijote es literatura luego otra cuestión es que usted haga de la literatura una rama de la cultura un género retórico de la cultura pero eso es la cuestión entonces claro primero surge la literatura ahora que ocurre que el catolicismo es una filosofía política vestida de religión y entonces el catolicismo dice vamos a expropiar la literatura y vamos a hacer una literatura católica bueno pues eso es como la música militar el si bemol no está militarizado el fa sostenido no está militarizado no es esto pero claro las literaturas nacionales expropian la literatura las religiones expropian la literatura entonces se habla de un calderón católico y luego descubrimos que claro que queremos que calderón sea trágico pero claro un trágico católico es una contradicción en términos porque la tragedia implica un hilismo una muerte definitiva y el catolicismo no permite que el príncipe constante vaya al milismo vaya a la nada sino que tiene que ir al paraíso pero entonces no es una tragedia porque la tragedia supone que la muerte es irreversible que no hay resurrección entonces tratamos de quedarnos con todo y entonces el catolicismo después el cristianismo primero trata de cristianizar a Platón trata de cristianizar la literatura Cervantes no es soluble en agua bendita lo hemos dicho infinidad de veces pero todas las ideologías y todas las filosofías tratan de apropiarse de lo bueno que en una determinada época se ve en la literatura y cuando no se cambia como decíamos antes se cambia a mi juicio yo no diría yo no diría que el catolicismo es superior al protestantismo literalmente porque eso supondría asumir una perspectiva religiosa con la que yo personalmente no estoy de acuerdo de ninguna manera yo diría que la literatura es superior a la religión en ese término ahora claro si me meten en una habitación donde tengo que escoger entre dos opciones religiosas pues acabaré escogiendo una de las dos pero es que ese no es el planteamiento o sea mi planteamiento es la literatura es superior a la religión la literatura es superior a la filosofía y lo es porque la literatura no se toma en serio sus ficciones y las otras se subordinan a unas ficciones que exigen que yo organice mi vida conforme a una mentira y a eso me niego pasamos ahora a hablar de Cervantes si le parece bien y lo primero que me llama la atención con respecto a Cervantes es los intentos de tratar de sacarlo de la España de su tiempo y me explico se ha tratado de erasmizar a Cervantes y usted esto lo ha comentado en varios vídeos también como un intento decir que bueno que es imposible que Eugenio como Cervantes naciera de una España pues inquisitorial oscurantista lúgubre como lo era la España de su tiempo entonces la única explicación de que Cervantes pudiera hacer lo que hizo es que era de amistad entonces esa es la salida que dan para como si fuera una excepción con respecto a la España de aquel tiempo entonces la pregunta es si Cervantes pudo hacer lo que hizo gracias en parte evidentemente a la España de su tiempo o a pesar de la España de su tiempo yo diría que en ambos terrenos porque Cervantes y nosotros y cualquier persona hace lo que hace a pesar de la época en la que vive y gracias a la época en la que vive es decir en cada época en la que vivimos nosotros tenemos factores que nos ayudan y factores que constituyen un obstáculo a nuestros propósitos nos favorecen y que nos obstaculizan eso está claro y en el cociente de esos factores en la conjunción de esos factores nosotros hacemos lo que podemos es decir la libertad es lo que los demás nos dejan hacer ahora yo insisto en el siglo de oro no había más libertad de la que hay ahora lo que había era una libertad diferente claro si nosotros tenemos que vivir en el siglo de oro habituados como estamos a comienzo del siglo XXI tendríamos muchos problemas de adaptación pero es que si Cervantes tuviera que vivir hoy también tendría muchos problemas de adaptación por esta razón entre entre Cisneros y Lutero hay mucha más afinidad que entre Cisneros y cualquier papa del siglo XXI indudablemente aunque formen parte de la misma religión del mismo credo ideológico es decir Cisneros y Lutero tenían más en común de lo que Cisneros puede tener con el papa actual o con Juan Pablo II incluso incluso porque es otro mundo completamente diferente entonces Cervantes construye una novela en su época y en su momento y le da una proyección que la rebasa ahora la cuestión del Erasmismo es algo que ha seducido por inercia y por comodidad a todo el mundo académico porque el mundo académico es muy conservador entonces si hay una obra como la de Marcel Batallón que habla de Erasmo en España y que dice que la literatura española se explica mejor desde el Erasmismo si hay una obra como la de Américo Castro que explica el pensamiento de Cervantes desde el idealismo alemán si todo el mundo está de acuerdo en eso pues lógicamente se va fagocitando eso y se va ampliando eso entonces todo el mundo dice si yo quiero hacer una tesis original tengo que hacerla conforme al Kitsch porque no se reconoce otra originalidad es decir yo cuando estaba en los Estados Unidos me decían que si pretendía desarrollarme curricularmente tenía que hacer lo que hacía todo el mundo porque si iba demostrando originalidades eso caía fuera del sistema y yo dije ¿y a mí qué me importa? si yo yo el sistema no lo quiero para nada es el sistema el que me quiere a mí en definitiva yo el sistema no lo quiero para nada en definitiva entonces claro Cervantes es superior y irreductible al Erasmismo pero como es superior y irreductible al Pitagorismo es una situación ridícula Cervantes se parece más a Espinosa por su manera de razonar que al Erasmismo el Erasmismo es una filosofía de mujercitas en definitiva es como Montaigne uno lee a Montaigne y se siente a gusto consigo mismo porque es como tomar un analgésico es decir ¿por qué? porque está tonta pero no te espabila es decir te hace sentirte bien te hace sentirte cómodo porque te habla de personas que son tontos y te hace creer que tú no formas parte del mundo de los tontos cuando en realidad te lo está llamando que pasa lo mismo con otros autores ha dicho lo mismo también con respecto a Ortega completamente pero completamente pero Ortega es un hombre que te hace sentir bien te hace sentir bien simplemente mete en el mismo saco a Stefan Zweig igual pero completamente pero cuál es el pensamiento Ramón Rubinat le ha dedicado una monografía clarísima pero eso es una manera de eso es lo mismo que de exaltar la cultura y el conocimiento y el bienestar sí y la salud sí estos tipos de autores o sea no simplemente escriben bien cuentan cosas bien pero no proponen ¿qué proponen? ¿qué proponen? llevarse bien ser amigos ser cultos estudiar eso es como el que da buenos consejos dices que tienes que ser prudente en la vida sí, claro es que tienes que ser buena persona sí, pero ¿qué consiste ser prudente y en qué consiste ser buena persona? ¿en no echar un polvo nunca? pregunto no lo sé cada uno sabrá en qué consiste ser prudente y ser buena persona ya le voy a hacer preguntas en relación con el Quijote en concreto ya lo he levantado en esta entrevista si el Quijote es un tratado de pensamiento más que una novela al uso su tesis principal es la de que el idealismo conduce al fracaso ese es el mensaje principal en torno al cual pretende girar el Quijote a mi juicio ese es uno de los mensajes más poderosos del Quijote es uno de los mensajes más poderosos el idealismo conduce al fracaso pero naturalmente no es el único es decir en el Quijote hay mucha información en el Quijote hay mucho racionalismo en el Quijote hay teorías políticas hay teorías religiosas hay teorías sobre el amor hay teorías sobre el valor y la cobardía hay teorías sobre las clases sociales hay teorías sobre los moriscos y el ser humano es decir hay una negación del maquiavelismo es decir no se puede decir los árabes son los malos los buenos son los cristianos eso no es así exactamente hay árabes buenos y hay cristianos malos y viceversa es decir se rompe con ese maquiavelismo en el Quijote se niega toda forma de autoritarismo que no esté fundamentado racionalmente es decir en el Quijote se da consejo sobre la educación humana hay un respeto hacia los seres humildes que la literatura de la edad moderna pierde completamente o sea Dostoyevsky es totalmente irrespetuoso hacia la gente humilde los personajes humildes de Dostoyevsky son borrachos degenerados drogadictos criminales asesinos viles infames nada de esto hay en los personajes humildes de Cervantes los personajes humildes de Cervantes son gente correcta son gente honrada son gente que cumple con su trabajo yo he dicho muchas veces que todos los españoles somos un Cervantes que no hemos escrito al Quijote los españoles comunes y corrientes los españoles comunes y corrientes todos nosotros somos un Cervantes que no ha escrito el Quijote pero los personajes humildes de Cervantes son un catálogo de seres humanos que luchan muy humildemente y muy modestamente por abrirse camino en la vida en terrenos muy adversos y sin embargo los nobles de Cervantes y cuanto más subimos cuanto más nobles peores son todavía es decir Cervantes tiene un profundo respeto al ser humano diríamos de condición humilde cosa que el arte moderno ha ido perdiendo la literatura moderna ha ido perdiendo terriblemente Valle Inclán desprecia enormemente a la gente humilde los presenta como tarados los presenta como psicópatas como deficientes esto llega hasta Cela o sea Pascual Duarte no es ningún noble llega hasta los santos inocentes de De Lives entonces la gente de clase alta aparece muy segura en su formación pero muy degenerada en su comportamiento sobre todo insisto en Cervantes Cervantes convierte al ser humilde en protagonista de una experiencia trágica que el mundo antiguo vetaba completamente no encontraremos en Shakespeare ni un solo personaje humilde que sea protagonista de un hecho trágico la grandeza de la tragedia está reservada a los nobles aunque sean unos miserables como Ricardo III entonces o sea Cervantes ha sacado lo mejor del ser humano y lo ha objetivado en una literatura de proyecciones universales eso no lo ha hecho nunca nadie antes de Cervantes con seguridad y después de Cervantes han perdido de vista este referente porque se han recreado en la degradación del ser humilde del ser común y corriente lo han despreciado enormemente y la literatura contemporánea ha convertido a los seres humildes en protagonistas anti-heroicos de la mayor depravación empezando por el Ulises de Joyce en el Quijote ¿qué representa o qué pretende representar el Quijote y qué pretende representar Sancho si es que cada uno está llamado a representar un papel distinto? Pues Don Quijote realmente el idealismo cínico el idealismo no el idealismo sino el idealismo cínico el idealismo lúdico y Sancho la interpretación de la realidad sin recursos el que interpreta la realidad sin disponer de recursos para imponer su interpretación de la realidad porque claro Don Quijote le dice yo hoy tengo delante unos gigantes y dice yo solo veo molinos de viento porque tú eres un ignorante porque tú no entiendes de la vida porque tú no sabes porque eres un inmaduro porque eres un infantil porque eres un cobarde porque si fueras valiente serías lo que soy yo un caballero andante que se enfrenta a los gigantes entonces la gente lee esto y dice yo soy así yo me enfrento a los gigantes entonces todo son frases de autoayuda con imperativos no hagas esto no hagas lo otro no hagas no sé cuánto más entonces la gente lee frases de autoayuda porque como tiene una autoestima absolutamente por los suelos necesitas estar todo el día ingiriendo mensajes de autoestímulo para superar una deficiencia emotiva que no va a superar nunca por otro lado porque lo único que es combustible de psicólogo y de psiquiatra pero Sancho Panza representa el racionalismo que tiene que imponerse sin recursos porque no tiene medios y tiene que estar sufriendo constantemente las limitaciones o las vejaciones de lo que le rodea en la batalla de los carneros dice aquí viene el ejército de fulano y enfrente viene el ejército de pentapolín del arremangado yo solo veo dos rebaños de ovejas lo ves porque eres cobarde Sancho porque eres cobarde si fueras valiente como yo no verías pero donde va usted a meterse con estas carneros mira si eres cobarde apártate pero a mí déjame la valentía es decir déjame jugar ¿qué ocurre? pues ocurre que se impone la realidad porque el idealismo es incompatible con la realidad ¿y qué realidad se impone? se impone la realidad de los pastores que le lanzan ondas apedradas y le sacan los dientes le sacan los dientes y aún así dice pero esto fue porque los encantadores han convertido mi triunfo en derrota claro eso es la genealogía de la moral de Nietzsche es decir los malos quieren ganarme moralmente y los malos son los que no son como yo dice Nietzsche o como en la aventura del carro-carreta de las cortes de la muerte que van por un camino y se encuentran con un emperador con la muerte con su guadaña con el papa con el dios cupido una princesa y claro dicen pero ¿qué es esto? literalmente así vestidos y dicen gente descomunal y soez y no sé qué y os voy a matar a todos porque venís por estos caminos con una princesa secuestrada y dicen mire somos actores de una compañía de teatro que venimos de un pueblo y vamos a otro y por no perder tiempo en cambiarnos la indumentaria vamos así y entonces toca es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño pero como hay un cómico que se pone a hacer la gracia con unas vejigas haciendo ruido con cascabeles el rucio se asusta y rocinante también y se caen al suelo todos y entonces don Quijote dice que los va a matar a todos porque se están riendo de él y Sancho le dice mire haga el favor haga el favor de contenerse porque enfrentarse un hombre solo a una escuadra de individuos que están dispuestos a pedrearnos de esta forma porque tenían unas piedras enormes donde frente a ti le dice frente a vuestra merced está la muerte el emperador el papa y el dios cupido es mucho meterse entonces déjese de idealismos y sigamos sigamos camino entonces claramente ese es el mensaje el idealismo conduce al fracaso eso quería preguntarle dos cuestiones que siempre me han llamado la atención porque no he entendido una relación con el Quijote y otra relación con Sancho y creo que en relación con Sancho lo que acaba de decir me permite interpretar una cosa que no sé si será correcto ha dicho que Sancho es la racionalidad sin recursos a mí siempre me había llamado la atención que Sancho cuando iba con Don Quijote Don Quijote siempre le entachaba como alguien simple que él banaba refrán sin tonizón y sin embargo Sancho cuando asume el gobierno de la insula es un personaje de una racionalidad inusitada tomando las decisiones que a mi juicio denota una sabiduría tremenda cuando a Sancho se le dota de recursos es cuando su racionalidad se despliega con la capacidad que él tiene para hacerlo bueno hay varias cosas en primer lugar los recursos que se ponen a disposición de Sancho son artificiosos son falsos pero creyendo son para jugar con él ahí Casona en su retablo jovial tiene una interpretación totalmente causista de ese episodio cervantino y totalmente idealista pero ahí hay un hecho absolutamente fundamental en el episodio de la insula barataria se espera que Sancho como es un hombre humilde un hombre de pueblo cuando se ve convertido digamos en gobernador de una insula es decir en lo equivalente a lo que sería el gestor de una comunidad autónoma en definitivo una insula pues se corrompa y entonces diga pues ahora vamos a administrar la justicia como si fuera un capricho vamos a hacer trivialidades vamos a entregarnos a placeres de todo tipo pues a la lujuria a la lascivia a todos los pecados veniales a la gula a la envidia a la ambición todo ese tipo de cosas y Sancho no solo no se ocupa de nada de esto sino que además se toma en serio el juego se toma el juego de los demás que lo hacen para burlarse de él como élite que son como élite corrupta y ociosa que son dice lo vamos a corromper vamos a jugar con él y Sancho se toma el juego en serio se toma eso con responsabilidad y dice voy a administrar justicia de verdad porque yo solo sé tomarme en serio los problemas reales y los chistes que le ofrecen las situaciones carnavalescas que le dan él las resuelve seriamente y cuando ya comprueba que todo es una burla que todo es un zafio artilugio decide irse y decide irse con lo que ha venido con su rucio y tan desnudo como se fue y no por casualidad después de ese episodio se encuentra con el morisco ricote que penetra en España ejerciendo el contrabandismo claro la crítica literaria dice el pobre morisco ricote bien el pobre morisco ricote es un individuo que dice venir a España todos los veranos fingiéndose peregrino y mendigo para atesorar todo el dinero que pueda él y otros como él que vienen de Alemania y cruzan la frontera él mismo lo dice escondiendo las riquezas es decir pasando la aduana con contrabando y lo hace periódicamente todos los veranos y le dice a Sancho yo te doy dinero si tú me apoyas es decir vuelve de nuevo la corrupción la misma corrupción que ejercían los nobles a los que la crítica literaria pone verdes le ejerce el morisco ricote y la crítica literaria lo indulta mis colegas los críticos literarios pobre morisco ricote que llora por España caray pues bien rentable le sale el lloriqueo por España porque viene todos los veranos ¿verdad? a ejercer el contrabando y a saquear a saquear el cepo de limosnas de España esa llorera por España son las lágrimas de cocodrilo pero lo dice literalmente y Sancho le dice a mí me parece muy bien todo yo no te voy a denunciar eso lo tengo muy claro le dice Sancho yo no denuncio a un vecino ni a un amigo en contra de lo que es la caja de brujos en contra de lo que es esta tendencia tan frecuente de hoy de denunciar al vecino de decir pues este fuma donde no debe lo denuncio pues este hace lo que no debe lo denuncio pues este hace un comentario en internet y lo critico ¿no? o sea Sancho no es así o sea Sancho dice yo no te voy a denunciar Ricote eso lo tengo muy claro yo eres mi amigo eres mi vecino pero yo no voy a participar tampoco en esto es decir me puedes dar el oro que quieras que yo no lo quiero y le dice acabo de renunciar al gobierno de una insula le viene a decir acabo de renunciar al gobierno de una comunidad autónoma y tú me ofreces dinero no no es decir el mismo nivel de corrupción que tienen los nobles lo tiene Ricote ese que dice que llora por España y viene a España a sacar dinero y viene a recuperar un tesoro y a sacarlo de contrabando claro entonces es un contrabandista en definitiva y la crítica literaria lo trata como si fuera una víctima puede ser ambas cosas pero es que es compatible ser una víctima y un contrabandista ¿no? es compatible entonces yo lo que le pido a la crítica literaria es que sea justa cuando hace sus interpretaciones y luego por otro lado claro es muy propio del narrador del Quijote hacer de la literatura una trampa Cervantes crea narradores que dicen una cosa sobre sus personajes y sin embargo los personajes hacen otra cosa que contradice al narrador entonces el narrador del Quijote dice constantemente que Sancho es tonto que tiene poca sal en la mollera que tiene poca inteligencia que es muy materialista porque le gusta comer bueno yo pregunto ¿y a quién no le gusta comer? salvo que tenga un problema de alimentación o algún problema psicológico que se niegue a comer por lo que sea ¿no? claro Sancho es una persona normal Sancho es una persona frente a la cual el psicoanálisis no puede hacer absolutamente nada o sea Freud no tiene nada que decir de Sancho y es y digo más no tiene nada que inventarse respecto a Sancho pero ¿qué ocurre? que el narrador dice que Sancho es A B C D pero sin embargo cuando Sancho actúa ni es A ni es B ni es C ni es D cuando Sancho actúa ni es tonto ni tiene poca sal en la mollera ni es irresponsable ni es corrupto ni es nada de esto entonces claro el lector si no presta atención a lo que lee si lees Quijote solamente una vez se va a quedar con el juicio de un narrador pero es como si yo digo a una persona ¿conoces a fulanito? no, no lo conozco pues fulanito ten cuidado con él porque fulanito es A es B y es de ah, no me digas sí, 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 sí y si yo te contara y entonces cuando conoce a fulanito o a fulanita pues ya va mediatizado va transducido negativamente y resulta que fulanito no es nada de eso es otra cosa completamente diferente ¿y por qué lanza estas trampas en el narrador de Quijote? para despistar y para exigir calidad al intérprete y para poder hacer después lo que él quiera sin que nadie le responsabilice pero es que la primera trampa consiste en decir que el Quijote es una novela escrita contra los libros de caballerías es como si yo digo que grabo un vídeo para que llueva claro, es que no tiene sentido es como si decimos nosotros hacemos esta entrevista ¿verdad? para que la gente pueda conciliar el sueño como un narcótico pues no tiene nada que ver no tiene nada que ver o que Corín Callado escribe una novela rosa pues para que la gente se enamore bueno, la gente ya se enamoraba mucho antes de las novelas rosas o sea, esto no tiene ningún sentido entonces eso tiene una ficción una función que utiliza la ficción para despistar como licenciado Vidriera del licenciado Vidriera se dice que es una persona que tiene una memoria portentosa y cuando le preguntan quiénes son sus padres dice que no se acuerda se dice que es una persona inteligentísima y que los profesores de universidad están admiradísimos de él y cuando sin embargo tiene que decir algo dice unas chorradas que son propias de un idiota lo cual ¿qué quiere decir? que el narrador miente y que los profesores de universidad son tan idiotas como él abiertamente entonces claro ningún colega mío profesor de universidad intérprete de licenciado Vidriera va a reconocer que la institución a la que pertenece está constituida ¿verdad? por colegas suyos del siglo XVI de la Universidad de Salamanca nada menos que son idiotas según retrata Cervantes en la novela no quiero decir con esto que los colegas de Fray Luis fueran idiotas quiero decir que los profesores que retrata Cervantes en el licenciado Vidriera como doctores en teología de la Universidad de Salamanca están calificados por idiotas al admirar las idioteces del licenciado Vidriera porque el narrador dice que es muy inteligente Tomás Rueda y sin embargo es un imbécil completo es un imbécil que además no es capaz de tener relaciones sexuales normales con una mujer porque cuando le da a comer el membrillo el tío se pone malo esa es la duda que a mí siempre me había asaltado en relación con Sancho y en relación con el Quijote hay otra duda que yo tengo que de hecho se repite en muchos pasajes de la obra en boca de muchos personajes lo pone Cervantes el hecho de que cuando actúa parece un loco y sin embargo cuando piensa en sus razonamientos parece alguien no solamente cuerdo sino de un nivel de inteligencia pues infinitamente superior a cualquiera que le rodea ¿a qué se debe esta doble cara de... al cinismo al cinismo del propio personaje el personaje tanto cuando actúa como cuando habla actúa a veces como loco y a veces como cuerdo y habla a veces como loco y a veces como cuerdo eso según le viene a él no siempre que actúa actúa como loco siempre actúa como cínico y siempre habla como cínico ¿en qué momentos no actúa como loco? lo dijo Torrente Ballester cuando Sancho le dice firme usted este documento esta célula de donación de los pollinos en pago a mis servicios y Don Quijote pone la rúbrica y dice Sancho pero usted ha puesto la rúbrica pero ponga el nombre ¿qué nombre pone? Alonso Quijano luego no soy Don Quijote o pone Don Quijote y eso no tiene valor legal porque Don Quijote no existe jurídicamente como persona no es persona jurídica y entonces dice con la rúbrica basta que lo entiendan ¿por qué Cervantes desciende a ese nivel? porque lo que está diciendo es que Don Quijote es un cínico cuando por ejemplo en la venta de Palomeque unos huéspedes se quieren ir sin pagar y el ventero les apalea y estos apalean al ventero se forma una gresca entonces la hija del ventero le dice ay señor Don Quijote venga usted a hacer el favor de ayudar a mi padre que usted ayuda a los menesterosos ayude a mi padre porque le están apaleando unos huéspedes que se quieren ir sin pagar y le dice Don Quijote con calma con calma porque yo que más quisiera que ayudar a su padre y al otro lo están zurrando en ese momento entonces lanza un discurso parsimonioso diciendo que estaría encantado de ayudar es como si alguien se está ahogando y le dan un libro para que aprenda a nadar y dice nadar es una actividad muy interesante que proporciona gran satisfacción yo quiero que me enseñe entonces le dice yo no tengo ningún inconveniente en ir pero tiene usted que pedirle licencia a la princesa micomicona que está morreando con Don Fernando dicho sea de paso para que yo pueda actuar porque claro soy caballero cautivo de su de su mandato y no puedo hacer y la otra le dice pero por favor que lo están apaleando que se van a ir me quiere ayudar o no 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 vaya usted a la princesa micomicona las cosas tienen que hacerse como quien dice legalmente es un cínico de categoría o como cuando le dice a Sancho le dice los yangüeses le dice esos yangüeses que acaban de apalear hasta cazos a ti a mi a Rocinante al Rucio justo es que tú tomes venganza de ellos que más quisiera yo que hacerlo pero yo soy armado caballero y ellos no entonces a ti compete la justa venganza y Sancho dice no yo yo doy la venganza por echar la justicia y todo y se pueden hacer lo que quieran no tengo ningún es un cínico de categoría es un cínico completo o sea que su idealismo es un juego cínico muy bien articulado realmente muy bien articulado con lo cual Don Quijote no es alguien loco sino que es una persona cuerda para mi no es un loco si Don Quijote fuera un loco sería un personaje vulgar el Don Quijote loco es el Don Quijote de Avellaneda ese es el Don Quijote loco un pirado completo un pirado un psicópata un chiflado pero Don Quijote no es ningún loco Don Quijote es un personaje que utiliza la locura como un artificio para tomarse una serie de libertades que le vienen muy bien y se ríe de todo el mundo y se burla de todo el mundo hasta que hay un momento dado en el que los demás ya le imponen su propio juego los duques le imponen su propio juego y el curo y el barbero y sobre todo el personaje más siniestro de la novela que es Sansón Carrasco adentrándose en el código de su propio juego le derrotan las playas de Barcelona y le impone como norma volver a su aldea y ahí Don Quijote muere porque ya no tiene posibilidad de seguir desarrollando su juego trata de hacerse pastor pero eso es un idealismo que no prospera y Don Quijote muere porque tiene que morir porque si lo deja con vida puede venir otra vellaneda en definitiva entonces Don Quijote para mí es un cínico y realmente quien sostiene la tesis de la locura cínica de Don Quijote es Torrente Ballester que fue a mi juicio uno de los críticos literarios más valiosos del siglo XX no hablemos de Vargas Llosa no hablemos de Octavio Paz eso es contar un chiste hablemos de Torrente Ballester Torrente Ballester es uno de los novelistas y críticos más valiosos que ha dado la literatura española de todos los tiempos y en particular del siglo XX Torrente Ballester Gonzalo Torrente Ballester yo en relación con esta interpretación evidentemente por un lado pienso que quien puede lo más puede lo menos es decir pienso que un loco es un loco que no se puede fingir cuerdo sin embargo creo que un cuerdo puede actuar con cordura o con locura entonces eso abonaría la tesis de que Don Quijote no está loco sin embargo le veo algunos episodios de Don Quijote que me desconciertan un poco como por ejemplo el episodio del León que conforme lo le digo este señor que aquí está loco ¿qué hace? tengo que confesar que a mí también me desconcierta mucho ese episodio pero ahí está ese episodio es un auténtico desafío porque ahí está de hecho cuando yo leí por primera vez ese episodio en 1982 por imperativo de Emilio Nieto Costas mi profesor de literatura entonces yo dije aquí se acaba la novela pero no se puede acabar porque sigue pero es que esto no se comprende vamos a ver hay gente cuerda que hace locuras hay gente cuerda que hace locuras claro Don Quijote no es un domador de leones pero no consideramos que un domador de leones por ponerse enfrente de una fiera haga una locura y si lo consideramos si lo hace Don Quijote ¿no? ¿por qué? bueno pues porque suponemos que Don Quijote no es de profesión domador de leones bien también es cierto que hay gente que hace muchas locuras hace auténticas locuras en su vida yo no sé que es más peligroso si ponerse delante de un león o hacer locuras que a veces cotidianamente hace la gente como coger un coche e ir a 300 por hora por ejemplo o u otras barbaridades o montar una guerra no lo sé no lo sé porque nunca he montado una guerra ni he cogido nunca un coche a 300 por hora pero en fin hay gente que a lo largo de su vida hace a veces inesperadamente locuras o protagoniza hechos extraordinariamente irracionales claro ese episodio del Quijote se encuentra bueno soltar a los Galiotes no era una locura menor desde luego desde luego pero le dice al leonero abro usted la jaula y le dice ¿qué? si abro usted la jaula que yo quiero enfrentarme a León y despedazarlo un fulano que puede tener en torno a unos 55 años en una época en la que la edad media de un ser humano eran como 25 la edad media 25 eran la edad media probablemente a lo mejor en el nacimiento podía ser algo más era un fulano que no tenía donde llevar una galleta dice que se quiere poner a despedazar a un león para que venga a mí a mis bases le abre la jaula y el león está pues atontado adormecido y observado en Quijote como si observara cualquier cosa yo no sé lo que los veterinarios o los que cuidan animales y hablan con animales perdón y tratan con animales hablarían sobre esta cuestión sobre este tema pero tal vez el león si no es uno de esos leones habituados a la depredación humana pueden ignorar completamente al ser humano por tratar de buscarle a esto una causa racional el caso es que el león no le presta ninguna atención bosteza da media vuelta y sigue ahí tumbado como si diera adelante cualquier cosa y entonces Don Quijote llama al leonero y le dice que le dé de palos claro y por qué no le das de palos tú que le dé de palos a león para que león ataque a Don Quijote claro el leonero le dice que usted está peor de lo que parece todavía o sea usted está peor de lo que parece porque si yo doy de palos a león el león vendrá por mí no por usted eso para empezar entonces claro todo eso ya se diluye en un espectáculo cómico que tiene como finalidad de evaluar sobre todo el perdigón manso el perdigón manso del caballero del verde gabán que dice que él es un tipo muy fino o sea el caballero del verde gabán es un dandy es un dandy que al lado de Don Quijote le saca pecho y le dice porque yo soy fulano y soy mengano tal y cual y Don Quijote le viene a decir sí bueno usted es un tipo de perdigón manso pero no es un caballero andante como yo claro el otro dice este está pilado del todo pero con lo de león ya mucho más todavía pero claro decirle al otro usted vaya apalea león de mi parte y luego león ya vendrá león se comería al otro y volvería a la jaula y dejaría a Don Quijote pero en fin es una cosa de lo más chistosa ahora es audaz la representación pero yo trato de interpretarle a eso un procedimiento racional ponerse delante de un toro no es una locura mayor para matarlo después yo no quiero entrar en estos debates no tiene sentido pero yo no me voy a poner delante de un toro evidentemente ni delante de un león ni argumentar a favor de esto o aquello en cosas inútiles pero en fin curioso curioso pasaje ese del león ¿Puede que sea otra trampa del narrador? yo creo en este punto no lo vería tanto como una trampa sino simplemente como una forma de devaluar al caballero del Verde Gabán de intensificar la paranoia cómica de de Don Quijote y sobre todo de demostrar que Don Quijote es un individuo que verdaderamente no piensa en las consecuencias como idealista que es el idealista no piensa en las consecuencias el idealista piensa en el ideal y el ideal es yo voy a ser un caballero andante porque voy a despedazar a un león pero esto supondría aceptar que Don Quijote está loco de veras y desde el punto de vista de mi tesis Don Quijote no está loco de veras sino que finge la locura entonces ¿cómo se hace compatible fingir una locura con semejante despropósito? ahí está el 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 himen está la frontera tan difícil de resolver de si la locura de Don Quijote es o no es una locura de verdad es una locura literaria y las locuras literarias tienen explicaciones literarias no explicaciones reales esto lo he dicho muchas veces una tormenta en la literatura no tiene una explicación meteorológica que es la que le daría al meteorólogo ni tampoco una explicación filosófica tiene una explicación literaria y las explicaciones literarias ni son científicas porque la literatura no es una ciencia como ha dicho mucha gente ni la literatura es una filosofía la literatura es una construcción humana racional que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor estético poético es eso no es otra cosa pasamos de Cervantes a Dostoyevsky la primera pregunta quizás también algo simple ¿Dostoyevsky está a la altura de Cervantes? bueno a la altura de Cervantes no está nadie eso y no está nadie y no está nadie ¿por qué? porque por muchas razones vamos a ver Cervantes escribe novela escribe poesía y escribe teatro y escribió como unos 100 sonetos o 150 sonetos la cantidad de poesía que escribió Cervantes es como 100 veces mayor que la de Cervantes o sea que Cervantes está a nivel dios para decirlo vulgarmente Cervantes eso no tiene réplica no tiene par en absoluto ahora bien Dostoyevsky desarrolla una gran originalidad Dostoyevsky es el es el creador es el ingeniero del naturalismo en el siglo XIX no lo es Zola es decir mucho antes que Zola en 1866 cuando Unamuno tiene dos años publica Crimen y castigo y eso es el naturalismo decimonónico después la historiografía francesa inventa a un naturalista en literatura como es Emilio Zola pero el naturalismo ya existía el naturalismo ya está en la iría de Homero ya hay vísceras que salen ya hay vejigas que se rompen ya hay todo ese tipo de cosas el del determinismo no hay mayor determinismo que el de la literatura antigua el determinismo fisiológico acaso Hipócrates no habló del determinismo fisiológico hombre que me vienen hablando a mí del naturalismo de Zola si eso ya estaba más inventado que el Mediterráneo otra cosa es que Francia haya querido hacer del naturalismo de Zola una idea original que se la cuente al que no conoce el Mediterráneo me parece muy bien pero a mí no a mí no y Dostoyevsky en este punto si desarrolla una originalidad enormemente importante degradando los personajes humildes y sobre todo convirtiéndolos en protagonistas de todo aquello que la sociedad maldice de todo aquello que la sociedad proscribe el crimen el delito pero sobre todo el crimen y el delito fundamentado en la paranoia fundamentado en los problemas psicológicos ¿por qué le obsesiona este tema a Dostoyevsky? ¿el crimen que gira en torno? probablemente porque probablemente esto yo no lo puedo asegurar porque no soy un especialista en Dostoyevsky soy un lector de Dostoyevsky que ha hecho sus interpretaciones pero a mi juicio Dostoyevsky se mueve en una sociedad en la que es imposible ejercer la libertad sin delinquir en realidad siempre es imposible ejercer la libertad sin delinquir porque si no delinquimos no ejercemos la libertad obedecemos otra cosa es que al ser humano le resulte más rentable obedecer que ejercer la libertad es decir yo renuncio a mi libertad a cambio de seguridad eso es lo que siempre se ha vendido hoy y toda la vida renuncias a tu libertad a cambio de seguridad el problema es cuando a cambio de libertad no obtienes seguridad y entonces ya te resulta más rentable rebelarte que obedecer y ahí es cuando se producen las revoluciones cuando la gente ya no tiene nada que perder las revoluciones se producen en los callejones sin salida pero claro cuando hay alguna salida el ser humano siempre evita la revolución el problema es cuando no hay salida cuando ya no hay salida entonces el ser humano se revela en Dostoyevsky vive una sociedad en la que es imposible prácticamente sobrevivir sin rebelarse sobrevivir sin delinquir y su obra atiende básicamente al retrato Dostoyevsky estuvo un pelotón de fusilamiento quiero decir que por unas ideas a las que después el mismo traiciona y de las que se burla primero era unilista y después se volvió un conservador terrible se volvió un adorador de poderes trascendentes obsesionado con la idea de Dios claro nosotros no estamos obsesionados con esas ideas nosotros estamos obsesionados con la posibilidad de sobrevivir día a día de la misma forma que Cervantes traslada un pensamiento en el Quijote que trasluce un pensamiento del autor en el Quijote por ejemplo lo que usted ha comentado que el idealismo conduce al fracaso ¿cuál es la tesis que Dostoyevsky pretende sostener por lo menos en sus obras capitales? en Crimen y Castigo en los hermanos Karamazov en los demonios si se quiere bueno yo ahí no me atrevería a pontificar porque ya digo no soy un conocedor de la obra de Dostoyevsky como seguramente hay otras personas que conocen a Dostoyevsky mejor que yo yo soy un lector de Dostoyevsky que ha hecho sus interpretaciones pero no insisto no me atrevería nunca a decir Dostoyevsky es esto de Cervantes sí tengo más atrevimiento tengo más atrevimiento pero de Dostoyevsky no ahora mi interpretación de Dostoyevsky leyendo Memorias del subsuelo Los hermanos Karamazov Crimen y castigo Noches blancas es la interpretación que tiene del mundo Dostoyevsky para mí Dostoyevsky ofrece en su literatura la interpretación que tiene del mundo una persona llena de problemas psicológicos llena de conflictos psicológicos a los que no sabe dar una solución de ningún tipo es un hombre es un hombre Nietzscheano totalmente es decir Dostoyevsky es él mismo es un constructor de personajes Nietzscheanos es el producto del confusionismo ideológico del siglo XIX cuando la gente acude a la filosofía para encontrar respuestas a problemas que la ciencia les da resueltos pero que ellos no quieren aceptar es decir son personas que no quieren asumir el positivismo científico claro la ciencia se puso muy soberbia a lo largo del siglo XIX la ciencia la ciencia cuando despliega el vuelo se muestra siempre muy soberbia se muestra siempre muy fundamentalista pero es que también la filosofía se muestra muy fundamentalista porque Platón es un fundamentalista filosófico Hegel es un fundamentalista filosófico es decir no digamos Nietzsche no digamos Freud es un fundamentalista inconsciente completamente y entonces en el siglo XIX en la segunda mitad del siglo XIX asistimos a un pulso feroz entre filosofías irracionalistas tipo Nietzsche tipo Freud que se va cojando una literatura que se ve seducida por la filosofía irracionalista y recelosa de la ciencia es decir toda la lírica de Rilke posromántica y posmoderna es una lírica que reacciona contra el cientifismo es decir el poder del hombre me da miedo dirá Nietzsche como si tú no fueras un hombre como si tú no fueras depositario de ese poder que tiene el propio ser humano entonces ahí hay un conflicto muy poderoso en el que figuras como Nietzsche o Dostoyevsky no encuentran su lugar es decir si Nietzsche hubiera encontrado satisfacción en la ciencia no se habría dedicado a poetizar filosóficamente y si Dostoyevsky hubiera encontrado solución a sus problemas no habría escrito sus novelas pero la vida es así me interesa hacer preguntas ahora en relación con crimen y castigo en primer lugar y que siga su canal así lo sabrá dedicó usted una serie de vídeos la interpretación de crimen y castigo ¿por qué escogió crimen y castigo y no por ejemplo los hermanos Karamazó? bueno aunque los hermanos Karamazó están en el guión pero claro la vida da para lo que da y están en el guión los hermanos Karamazó están en el guión pero crimen y castigo me pareció más urgente y me pareció más urgente porque crimen y castigo es una literatura que pone el dedo en la llaga ¿en qué llaga? en la llaga de la locura pero de la locura de verdad no de la locura lúdica o cínica como la de Don Quijote sino de la locura criminal de la locura peligrosa es decir Raskolnikov cree que va a resolver el problema de la usura matando hechazos a una vieja y lo hace lo hace completamente convencido de ello y cuando va al penal en definitiva lo hace también convencido de que lo que hizo era lo que tenía que hacer porque era un impulso era un determinismo como el alacrán que ayuda a la rana a cruzar el río perdón la rana que ayuda al alacrán a cruzar el río y el alacrán a mitad del río sabiendo que va a morir mata a la rana también porque no puede dejar de hacer lo que la naturaleza le impone entonces Raskolnikov es un personaje muy actual o sea nosotros vivimos en una sociedad saturada de Raskolnikov está saturada de personas que aparentemente son normales si es que sabemos que es una persona normal si es que lo sabemos una persona normal sería aquella que normalmente hace lo que normalmente hace la mayor parte de la gente pero esto no dice mucho esto no dice mucho porque si la mayor parte de la gente se ha vuelto loca la normalidad sería la patología entonces claro si convertimos las patologías en normalidades pues entonces claro la razón se debilita enormemente nuestra sociedad es una sociedad saturada por figuras dostoyevskianas y de hecho de hecho ahora menos pero hubo un tiempo en que yo me encontraba me encontraba hace años sobre todo con alumnos que estaban obsesionados con tres o cuatro figuras que eran Lenin Dostoyevsky Nietzsche y Heidegger entonces estaban obsesionados con la lectura de estos autores hasta considerarse la mayor parte de ellos consideraban que eran personajes de Dostoyevsky que les ocurría a ellos lo que les ocurría a personajes de Dostoyevsky algunos se sentía Dassen incluso que es el personaje de Heidegger es decir de la misma manera que los literatos construyen personajes los filósofos construyen personajes que es el Dasein más que un personaje heideggeriano que es el espíritu absoluto más que un personaje hegeliano que es el Nóúmeno más que un personaje kantiano que es el Leviatán que es el de Miurgo más que personajes de Hobbes o de Platón en definitiva ¿no? pero son ficciones en las que creen los filósofos pero no Borges desde luego entonces claro cuando estas personas reales se creen personajes literarios aquejados de problemas patológicos pues yo como no soy psicólogo ni psiquiatra no sé qué respuesta dar pero me encuentro con esto sin embargo yo creo que en Crimin y Castigo Dostoyevsky retrata por completo a Raskolnikov en absoluto yo creo que justifica sus acciones sino que lo pone frente a la realidad y desde luego uno lee la obra y desde luego yo creo que tiene la sensación de que es un completo demente Raskolnikov sí pero seduce es un demente pero seductor ¿la intención de Dostoyevsky es conseguir que seduzca o retratarlo? eso ya no lo sé la intención de Dostoyevsky indudablemente es la de hacer un personaje que indudablemente resulta luzbelino resulta seductor completamente hombre yo no quiero decir no quiero decir a quien no le apetece una vez deshacerle la cabeza hechazos a otra persona porque eso es una barbaridad eso es una barbaridad pero evidentemente la lectura de Crimin y Castigo puede inducir a más de uno a cometer crímenes horrendos pero Crimin y Castigo Cien años de Soledad La Ilíada o cualquier obra literaria Werder de Goethe ha inducido según se dice a mucha gente al suicidio hasta tal punto que ha dado nombre al efecto de inducir al suicidio al efecto Werder frente al efecto papagueno que es el efecto de disuasión del suicidio pero claro lo que un ser humano hace con una creación ajena con una construcción ajena como la literatura es algo que a veces no se puede prever tampoco claro es algo que no se puede prever ¿Qué nexo existe entre Dostoyevsky y Nietzsche? para mí muchísimos nexos es decir son dos personas que hablan de lo mismo en términos diferentes Nietzsche en términos de refranero y Dostoyevsky en términos de literatura pero están hablando de lo mismo están hablando de la nostalgia de lo absoluto por parafrasear a Steiner es decir por el deseo de que haya una metafísica que nos justifique que nos legitime por aquello de que si Dios no existe todo está permitido y si Dios existe también claro es que en nombre del nihilismo todo está permitido pero es que en nombre de Dios también todo estaba permitido antes o es que acaso el cristianismo se privó de algo en nombre de Dios y hoy día tenemos otros dioses otros dioses que no son dioses teológicos son otras divinidades aquello de lo que no se aquello de lo que no se puede hablar mal en público es una divinidad evidentemente y hay muchas cosas de las que no se pueden hablar mal en público y con las que la gente no está de acuerdo pero es evidente que entre Nietzsche y Dostoyevsky estamos hablando de lo mismo Nietzsche, Dostoyevsky y Freud es decir son tres personajes que están diciendo que la verdad que la autenticidad está en lo que sentimos está en los sentimientos está en los impulsos íntimos sentimentales de los cuales no tenemos que dar cuenta a nadie y menos racionalmente porque la razón reprime la razón censura pero eso también lo había dicho Rousseau mucho antes Rascón-Nicó sostiene particularmente en un pasaje de la novela que hay hombres ordinarios y hombres extraordinarios y los hombres extraordinarios pues no se rigen por las leyes por las que se rigen los hombres ordinarios con lo cual pueden hacer lo que les dé la gana sin ningún tipo de consecuencias lo que recuerda al superhombre de Nietzsche esto está en la base de los totalitarismos eso está en Ortega Ortega ya dijo que había minorías electas y masa y que el Ortega perteneció a las minorías electas que es el mismo pensamiento en el que se basa en los totalitarismos el Estado se puede fijar unos fines y con bueno el totalitarismo y todo lo demás yo creo es el despotismo es el poder es el despotismo ilustrado nosotros somos la élite y dirigimos al pueblo la democracia dice nosotros somos el pueblo la élite y los electos y el que no esté conforme pues es porque no no es masa no entiende la idea de cultura es la cultura es lo que comprende la gente inteligente y si no eres culto es porque eres una persona vulgar pero eso es la idea de Ortega básicamente es decir la deshumanización del arte de Ortega es una teoría estética ya empezamos mal con la palabra estética es una recepción que solo la entienden las personas inteligentes y el que no lo entienda es porque no es inteligente esto es el retablo de las maravillas de Cervantes Chirinos y Chanfaya llegan a un pueblo y dicen vamos a representar esta noche un retablo pero solo verán las figuras del retablo aquellos que sean hijos legítimos de su padre y de su madre y que no tengan sangre conversa y cobran por la entrada entonces claro el que no vaya ya es sospechoso de ser converso es decir de no ser culto vamos a representar esta obra de teatro y el que no vaya es que no es culto y el que no lo entienda es que tampoco es culto no pertenece a la minoría selecta eso es Ortega entonces claro eso es Montaigne y eso son muchos autores que dicen las humanidades no se humanizan y el mundo está muy mal porque la gente no estudia humanidades como si la gente que estudiara humanidades fuera más valiosa que quien las ignora entonces esa tesis es la tesis del narcisista del decir yo formo parte de los buenos de los listos de los guapos de los inteligentes y si no me comprendéis es que vosotros sois feos sois incultos tenéis poca sal en la mollera y yo pese a todo yo os perdono la vida porque no sabéis lo que hacéis no quería terminar esta entrevista sin dedicar al menos unos minutos al tema de la educación precisamente porque usted se dedica a eso desde hace muchos años y creo que puede afrontar pues visiones valiosas y la primera pregunta es la siguiente si en la palabra educación etimológicamente hablando está el ducere el dirigir hacia donde nos conduce hacia donde nos guía la educación tal y como está concebida en la actualidad yo creo que al mismo lugar de siempre y voy a desmitificar posturas vamos a ver ducere educación viene del latín ducere conducirse educarse y hasta las lenguas anglosajonas han adoptado este término porque no tienen otro propio lo cual ya ya lo dice todo acerca del concepto de educación de la anglosfera education no tienen otro hasta su antónimo demagógico que es pedagogía lo han tenido que tomar de los griegos es decir educación viene del griego viene del latín ducere conducirse educarse que es conducirse a través de obstáculos a través de impedimentos a través de un terreno adverso el saber conducirse es el saber educarse de hecho la educación tiene como finalidad enseñar a la gente a conducirse a través de la vida para mi punto de vista para mi juicio el secreto fundamental de la educación consiste en la educación para el desengaño que es la educación de la tradición hispano-greco-latina desengañar al ser humano para que de esta manera desengañado afronte la realidad de la vida eso es el secreto del Bildungsgoman de la novela de aprendizaje que es el azarillo de Tormes el azarillo de Tormes es el primer Bildungsgoman que hay a pesar de que ha sido calificado de novela picaresca cuando el azarillo no es precisamente un pica es el desengaño la educación para el desengaño es la clave de la vida ahora la educación para el desengaño es lo más diferente lo más contrario lo más ajeno a lo que hay hoy día que vivimos en la educación para el engaño sobre todo para el autoengaño problema de cada uno problema de cada uno cuando la vida no se resista o cuando se den cuenta de que viven en el espejismo en lugar de vivir en el oasis pues ya espabilarán ahora bien como he dicho muchas veces la clave de la educación es el autodidactismo encubierto es decir tú estudias un bachillerato pero te das cuenta de que lo que te están enseñando está muy por debajo de las exigencias racionales que la vida te pide para sobrevivir en la vida entonces tienes que estudiar dos bachilleratos el que te exigen en tus profesores para cumplir con ellos y después el que tú mismo mediante el desengaño vas adquiriendo vuelvo de nuevo que veo la vida nueva que en infancia ardía la juventud robusta y engañada en el postre de invierno sepultada yace en negra sombra y nieve fría la juventud robusta y engañada ansé de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de quienes las leyeren es decir quien se quiera dejar engañar que se deje engañar el que se quiera desengañar que se desengañe y no es un trabalenguas pero claro la educación tiene como objetivo fundamentalmente desengañar al ser humano si el ser humano opta por el engaño con su pan se lo coma la anglosfera ofrece manjares exquisitos sobre ese terreno asumidos además por la cultura de países ya y aquí hablo de la palabra cultura porque la cultura es el calzador de esta educación en definitiva donde todo gira en torno al autoengaño al engañarse a sí mismo creyendo que uno es líder yo cuando veo la palabra líder ya dejo de leer directamente líder vamos a liderar esto lidera lo que quiera yo no lidero nada yo estoy encantado con no liderar absolutamente nada ni dar consejos a nadie ni dar frases de autoayuda ni nada eso es eso es uno de los usos que tienen muchas actividades humanas de hoy día la autoayuda bueno ha comentado una cosa que me permite preguntarle otra ha repetido muchas veces en su canal que uno tiene que hacerse compatible con la realidad y que lo contrario es pues sumamente peligroso ¿cómo casa eso con el por ejemplo usted en el ámbito universitario pues no hacerse compatible con la realidad en el sentido de no aceptar pues la regla del juego y vivir y construir todo su pensamiento de espaldas a la universidad porque usted no se ha amadramado con digamos la realidad universitaria sino que ha construido pues toda su obra al margen de ella entonces cuando la realidad pues nos impone soluciones aberrantes a nuestro juicio y nos salimos de ella o sea aún así estaríamos entiendo que también de otro modo siendo como o sea como bueno es que esa pregunta contiene una interpretación que no es exactamente así porque yo no soy incompatible con la claro evidentemente con la universidad es más yo soy universidad gente como yo hace la universidad la universidad es una institución muy compleja y muy abierta no es una institución monolítica en la universidad hoy al menos cabemos muchos cabemos muchas personas la universidad sigue siendo todavía una institución muy amplia cuando se habla de lo que llaman los anglosajones la cultura de la cancelación y tal bueno será en la universidad de ellos y depende cómo depende cómo es decir yo no solo no soy incompatible con la universidad sino que la universidad es como es gracias a personas como yo y a pesar de personas como yo y la universidad es como es gracias a personas que piensan de forma diferente a mí y son mis colegas y a pesar de personas que piensan como yo siendo también mis colegas quiero decir que el sistema es muy complejo muy complejo porque me dicen bueno es que usted es contrario a la universidad no 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 yo soy la universidad yo soy la universidad como los demás también lo son y quienes piensan como yo o de forma diferente a mí en unos aspectos y no en otros formamos parte de ese tejido de la universidad es como decir la riñón y usted siendo tan diferente al corazón como comparte cuerpo con él bueno pues porque trabajamos conjuntamente yo depurando la orina y él generando riego sanguíneo son labores diferentes o pueden decir bueno y el aparato genital como tiene esa función pues frente pues no lo sé a otros dispositivos bueno cada uno cumple con su vida pero entre todos entre todos nos entendemos entonces en ese punto en ese estamos en la universidad eso por una parte luego por otro lado claro la universidad proporciona unos conocimientos y luego cada uno con ellos hará lo que estime oportuno unos conocimientos se pueden asumir otros se pueden asumir críticamente y otros se pueden discutir pero en eso estamos todos y en ese punto aunque yo soy terriblemente crítico con la universidad imagínese usted lo que yo pienso de lo que no es la universidad porque claro yo he llegado a la universidad muy joven con 26 años saqué mi plaza en la universidad he llegado a la cátedra universitaria habiendo criticado antes durante y después todo lo que me ha parecido oportuno criticar en la universidad mucha gente me decía ahora que eres catedrático puedes criticar lo que quieras o sea tú a mí no me conoces tío yo he dicho siempre lo que he estimado conveniente decir como muchos otros de mis colegas es decir yo no soy el único ni mucho menos en esto cada uno dice lo que piensa vivimos todavía en un mundo en el que hay una libertad importante para decir cosas otra cosa es que luego esto sirva para esto para aquello para lo demás allá pero en ese punto todavía la hay y además yo tengo muy yo tengo muy buenos colegas en la universidad realmente tengo muy buenos colegas a veces la gente dice bueno que los colegas son son esto son aquello no diré que no pero yo tengo muy buenos colegas en la universidad y gente verdaderamente grata de ver y de tratar en la universidad es decir otra cosa es otra cosa es que el sistema no solo universitario sino absolutamente en todos sus aspectos resulte desagradable pero hay un hecho absolutamente clave yo no he sido nunca incompatible con el sistema y nunca seré incompatible con la realidad hasta que me muera porque entonces ya no podré seguirle el ritmo a la realidad pero yo he criticado la política de cátedras pero yo he sacado mi cátedra yo he criticado la política de la NECA pero yo utilizando los códigos de la NECA he ganado la batalla dentro de los códigos de la NECA y como yo mucha otra gente porque la mayor parte de quienes trabajamos en la universidad no estamos de acuerdo en cómo funcionan muchas cosas entonces unos han optado por retirarse y renunciar a la cátedra otros han optado por abandonar la universidad no yo he optado por criticar lo que me parece criticable y por ganar todas aquellas batallas en las que me he metido y las he ganado las he ganado completamente yo no tengo desde hace mucho tiempo ningún objetivo que cumplir en la universidad pero he demostrado que he sido precisamente compatible con todos esos hechos y seguiré trabajando hasta que me canse un día o me muero puede ser que me canse y me muera a la vez puede ser que me muera antes de que me canse puede ser que me canse antes de que me muera eso no lo sabemos ni me importa pero en realidad yo conseguí todos mis objetivos en la vida antes de los 50 años y desde luego sí me parece absolutamente fundamental vivir siendo compatible con la realidad porque la realidad no tolera a quien no es compatible con ella te tritura completamente te destroza completamente psicológicamente y físicamente y si no eres compatible con la realidad la realidad te va a matar nos va a matar a todos vamos a morir todos indudablemente pero se trata de vivir lo mejor posible no hablo de adaptarse a la realidad hablo de hacerse compatible con ella hablo de mirar a la realidad cara a cara y de hacerse compatible con ella y eso me parece que es sobre todo el resultado de la educación conseguir seres humanos que sean capaces de hacerse compatibles consigo mismos con los demás y con la realidad la filosofía idealista alemana y el romanticismo ha construido seres humanos incapaces de ser compatibles consigo mismos y con la realidad ha construido Rascón y Coffre una última pregunta ya para cerrar esta entrevista acaba de decirme y lo ha dicho muchas veces que usted todas las aportaciones que tenía que hacer en principio ya se siente satisfecho con ellas principalmente imagino a través de lo que es la crítica de la razón literaria ¿llegará algún momento en el que decidirá jubilarse y dejar de hacer aportaciones o permítame la expresión molirá con las botas puestas? seguramente no voy a morir con las botas puestas seguramente no no tengo ningún interés en morir con las botas puestas y evidentemente no sé cuándo se muere uno uno se muere cuando le toca pero no tengo ningún interés en morir con las botas puestas me parece que es un objetivo muy digno muy interesante muy respetable pero no es mi caso es decir yo en un momento dado consideraré que he dicho ya todo lo que tenía que decir que he hecho todo lo que tenía que hacer ese momento además está muy cerca quiere decir que yo prácticamente ya no tengo mucho más que añadir y en un momento dado me retiraré desapareceré y lo que quede o no me resulta indiferente por completo pues con esto terminamos la entrevista Jesús muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a usted y bueno permanecemos en contacto por supuesto que sí y muchas gracias a nuestros oyentes por haber también escuchado evidentemente la entrevista chau